Gracias a la regidora Raisa Cruz Señores en Villa Isabela, Puerto Plata se armó un tremendo pleito entre policías y un propietario de un colmado Todo ocurrió porque fueron a retenerle la bocina por el alto ruido que el mismo producía en horarios de la noche El forcejeo fue largo y extendido El video se ha hecho viral donde muchos ciudadanos dicen que el policía se mostró flojo Así fue, siguenos Este fue un boletín de noticias en voz de Luidín González